Hola gente de YouTube, como están leyendo el título y como están leyendo todo, al fin voy a hacer el torneo de Brawl Stars En serio que estoy muy emocionado como he organizado todo, les juro que me he esforzado bastante Y pues antes que nada, ahorita voy a comentar las bases del torneo, antes quiero hablar sobre todo esto Brawl Stars es un juego que recién empecé a jugar, que me encantó bastante Y pues al parecer a ustedes también, porque he tenido mucho apoyo de parte de Brawl Stars Yo diría que en dos días conseguí unos 10 suscriptores gracias a Brawl Stars Y la verdad que dirán, jaja, son 10 baboso, un YouTuber de millones consigue 1000 al día tal vez Pero la verdad para mi 10 son bastante, para mi llegar a los 1000 son, uff, grandiosísimo Antes que nada también quiero aclarar que en este torneo pueden participar cualquier persona siempre y cuando sea rápida Y tienen que ver todo el directo, porque el video este, digo, porque si no lo ven no van a tener que hacer Y bueno, comencemos con lo básico, antes que nada en este torneo, si hay premio y solo uno Porque recién voy empezando y esto es de mis propios ingresos, eh, no crean que ya YouTube me pague y todo bien perrón Voy a, voy a regalar al que gane una tarjeta de Google Play de 100 pesos mexicanos No sé cuánto equivale a dólares, creo que no pasa de los 10 Con esos 100 pesos te puedes comprar, ah, no Bueno, puedes comprar gemas para Brawl Stars o algún otro jueguito Y voy a decir, pueden comprarse en Minecraft, pero creo que Minecraft está a 125 Bueno, no se preocupen porque voy a hacer otro sorteo Pero este va a ser sorteo del canal, de mí mismo Aquí tienen desventaja las personas que no conocen mi canal y que son nuevas Ya que aquí te ganas una tarjeta de Google Play de 200 Sin embargo tienes que contestar una trivia sobre mí Sobre mi canal y sobre todo eso, el que tenga más aciertos gana Así que los más veteranos en mi canal van a ganar Pero bueno, no estamos para eso ahorita, estamos para el torneo de Brawl Stars Que hasta yo estoy emocionado En este torneo de Brawl Stars, 27 personas van a poder participar ¿Cómo consiste esto? 15 personas van a ser suscriptores Y 12 personas van a ser personas que recién llegan al canal Justamente con este video O que algún suscriptor invita a su amigo y dile Hey, entra para acá, así participamos entre los dos y tal vez ganemos entre los dos Por mí no hay ni un problema, ¿saben? Ni un problema Bueno, antes que nada, quiero mostrarles mi diapositiva de fotos Ahí que hice Ahí va a haber tres grupos de 10 personas cada uno Y dirán, entonces ¿por qué 27 y no 30? Porque yo tengo que estar en todas las partidas Bueno, ahorita van a ver un archivo de texto que tengo muy bien organizado Van a ver tres grupos El grupo Ayuwoki El grupo Ricardo Milos Y el grupo EO ¿Ok? Estos tres grupos va a ver al inicio del torneo En cada uno de esos grupos se va a organizar y así Ahora voy a enseñarles el archivo de texto que es lo importante Regla número 1 Para inscribirse al torneo en los comentarios solo tienes que escribir Hashtag participo y ya estarás participando Antes de ir, chicos, si no están a la hora que es el torneo Van a quedar descalificados automáticamente, ¿ok? Y no va a ser tarde el directo En mi horario va a ser a las 7.30 Y para la mayoría, que creo que siempre tienen una hora más que yo Va a ser para las 8.30 Pueden guiarse con el directo que está ahorita Dice establecer recordatorio Es un directo para futuro Pueden buscarlo en mi canal Va a ser un video antes que este Y le dan a recordarme Media hora después pasado de que empiece el directo Es cuando empieza el torneo Va a haber una cuenta regresiva No se preocupen ¿Ok? Las reglas son esas Quiere dejar solo 27 lugares Ahí pueden leerlo ustedes mismos Los 15 lugares apartados para subs 12 para otros Claro, si no se llenan los 15 subs Pues voy a agregar a los 15 extra Y si se llenan los 15 subs Pues ya ni modo Si un suscriptor no llega a tiempo Pues ya valió, ¿no? Ahora, la segunda regla Es que puedes usar cualquier personaje Sea legendario o no Dirán, oye, Agder Que ratón, Agder Que injusto Igualmente puedes campear Pero, no sé Ten un poco de consideración Y no seas tan niño rata Gánate Esta tarjeta de Google Play Con la mayor dignidad en alto Sin haber campeado Bueno, en mi opinión, ¿no? Yo ni tengo personajes legendarios Y yo voy a estar ahí nomás extra Igualmente Voy a entrenar toda esta semana Porque como yo voy a estar en Bueno, ahorita les explico Vamos más adelante Todavía me estoy trabando de la emoción Eh... Ok Antes que nada Van a tener toda esta semana Para entrenar Porque va a ser la primera ronda En la primera ronda Van a haber Tres peleas La pelea de los Ayuwokis De los EO Y de los Ricardo Milos En la pelea primera La de los Ayuwokis Los tres mejores lugares O sea, el primero, el segundo Y el tercero Si yo quedo en segundo Pues no cuento, ¿no? Sería segundo, tercero y cuarto Yo soy de chocolate Nomás para expectear la partida Igual los puedo dañar Igual ustedes me pueden matar Da igual Pero si me dejan vivo Más para el final O sea, si me evitan simplemente O sea, el que me venga a enfrentar Pues lo voy a matar El que no me venga a enfrentar No lo voy a matar Simplemente traten de evitarme Soy Agdari Agdari Es para estar expecteando la partida Y ver lo épico que se va a ver ¿No? Ya si al final quedo con uno Solo voy a dejar que me mate Claro está Pero bueno Yo solo voy a estar ahí Para estar haciendo eso Y los tres mejores que queden Van a pasar a la segunda ronda Luego de los EO Los tres mejores que queden Van a pasar a la segunda ronda Y los mejores que queden De Ricardo Milo Van a pasar a la tercera ronda A la segunda ronda, digo Cuando llegues a la segunda ronda ¿Qué va a pasar? Tres de cada uno Pues van a volver a formar nueve Y va a haber otro de supervivencia ¿No? Entonces ese otro de supervivencia Va a volver a pelear Y los dos mejores lugares de ahí Van a pelear en uno Uno Versus uno contra otro En el minijuego que ustedes quieran Si quieren votar por el mapa Del supervivencia de ronda 1 Ronda 2 Y el minijuego de ronda 3 Abajo en la descripción Va a haber una encuesta En la que puedes votar Recuerden que todos pueden participar Siempre y cuando escriban Primero participo ¿No? Traten de ser lo más rápido posible Las votaciones Se van a cerrar El día miércoles O jueves Si el día miércoles Ya se llenó Pues voy a cerrarlo Si el día jueves O sea Si el miércoles Si ya quedan 5 espacios de subs Pero ya se llenaron los otros Pues Me voy a esperar hasta el jueves Y si no se llena la de subs Pues ya voy a tomar de personas Que quieren participar Recuerden que los más primeros en entrar Pues van a ser los más premiados ¿No? Así que Los que vean tarde este video La verdad que lo lamento Luego va a haber otros torneos Lo prometo Si es que les gusta esta dinámica Y ya podrán participar Pero por el momento Los primeros que lleguen Pues van a ser los primeros en participar No tampoco digas Que vas a participar Por participar y que al final No participes ¿Ok? Por favor Se considerado Bueno A ver aquí dice Yo no tengo que desviar Tomando en consideración Igualmente Ok ya he explicado todo eso El 1 vs 1 La persona Que quede 1 vs 1 Como van a ser 3 vs 3 Esa persona que quede Vamos a dar un ejemplo Queda Agderi Y queda Agderi 2 Pues Agderi 1 Va a llamarle a dos amigos Y va a decirle Oye quiero que me apoyes aquí A ganar esta partida Así me apoyarías mucho Y el Agderi 2 Ey tú también apóyame a mí Lo único malo Es que yo voy a estar En algún equipo De alguno de los dos Porque tengo que Espectear la partida ¿Me explico? Así que Les juro chicos Que yo voy a entrenar bastante Así que el que quede conmigo Les juro que voy a dar Mi mayor esfuerzo Y voy a tener 3 semanas Para entrenar Ya que La primera ronda Es este sábado La segunda ronda Es el otro sábado El 23 Y la tercera va a ser el otro Así que cada semana Los que vayan pasando Van a ir entrenando Un poco más ¿Ok? Ok Van a ir Se reunen con sus amigos Los que queden al final Uno versus uno Y pues van entrenando Bien perrón Aquí dice que Se van a tener 3 rondas Bla 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 Ok Creo que aquí Esto ya lo aclaré Pues el que gane Se va a ganar la tarjeta De 100 pesitos La verdad que yo me emociono Bastante y eso Que ni voy a ganar nada Igual aquí dice Que no te desanimes Y vas a perder Bla 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 La única desventeja Que hay Ahí doy Lo de la segunda tarjeta Lo explico Lo del sorteo De la trivia Aquí el horario Que tengo yo Es GTM Menos 7 Y pueden guiarse Con el directo programado Una vez inicie el stream 30 minutos después Comenzará el terneo Como les digo Va a haber una cuenta regresiva Y pues bueno Encuesta Ahí está el link Lo van a tener en la descripción Y bueno Ya cerramos esto Creo que ya quedó todo claro Si hay algo que no les queda claro Coméntenme en los comentarios Yo se los respondo claramente Ya el miércoles O el jueves Cerraré las encuestas Los que queden en el grupo Ayuwoki Aquí van a ser sus nombres Van a ser 10 Incluyendo el mío Acá los de Ricardo Milos Y acá los de EO Cuando ya queden 3 de cada uno Pues va a quedar así La semifinal Y pues Y esta sería la ronda final En la ronda final Va a ser el nombre en grande De los 2 ganadores Los Brawl Stars Que usarán los personajes Los 3 y los de su amigo Y de fondo Ricardo Milos Y ese Ricardo Milos Puede ser Ricardo Milos Y Ricardo Milos Se pueden quedar Los 2 del mismo Equipo que eran antes Como sea Y eso ya sería Lo último Y sería lo Lo chido Del torneo Así que Los espero Espero y entren Espero y Se atrevan a participar Claro Siempre y cuando Si quieras participar Por ti mismo ¿No? Tampoco entres Nomás por entrar Y creo que sería Todo chicos En la descripción En el momento ¿Ok? Les recomiendo Que me agreguen En Brawl Stars O se unan a mi equipo Para que me agreguen Con facilidad Y cuando Inicie la ronda De la primera O sea Cuando empiece la ronda No estar batallando En EY Agrégame Y déjame unirme A tu clan Mi clan Es Agdariceados 4.7 Pueden buscarlo Igualmente Si no lo encuentran Aquí se los voy a dejar En la descripción Agdariceados 4.7 Y el hashtag Que tiene Porque creo que tiene Un hashtag Que ni sé Para que sirve Y pues en el juego Me llamo Agdarí Para que me agreguen Y todo eso Y bueno Creo que sería todo Espero Espero de verdad Que alguno de ustedes Gane En la descripción Está para botar los mapas No se les olvide Por favor Y ahí pongan Su hashtag Participa Agdarí Y algún extra Algo épico Hay que me quieran dejar O algún diálogo O alguna duda Que tengan Recuerden que cualquiera Puede participar Siempre y cuando Respetan los lugares De subs Y respeten los lugares De personas nuevas Y eso es todo chicos El próximo sábado Habrá el torneo De Brawl Stars Y ahí estaré Con ustedes Y la próxima semana Estará la segunda ronda Y la próxima semana Estará la última Si repito Muchas veces cosas Quiero chicos Aclararles todo Al 100% No quiero que les quede duda Pero aún así Si les queda alguna duda Díganme en los comentarios Yo estaré dispuesto Contestarla Así que chicos Me despido Espero que esos 100 pesos Los aprovechen De lo mejor El que gane Y bueno Adiós Los quiero Y muchísima Muchísima Suerte Adiós 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 Adiós